La filtración de unos audios revelaría el mal manejo presupuestal de la anterior administración de Medellín. Exfuncionarios buscaban evadir responsabilidades de los entes de control al sacrificar recursos para programas clave de la ciudad. El alcalde de Medellín y denunciantes criticaron estas conductas. 100 viviendas evacuadas en Amagá por riesgo de desplazamiento en masa en el sector de la jabonería. Temporada de lluvias incrementa el riesgo. Tres vehículos afectados por la caída de un poste y un árbol tras fuerte aguacero en Medellín. Infraestructura, conectividad y permanencia de docentes, los mayores retos para las más de 4.000 sedes educativas rurales en Antioquia. Gobierno departamental alerta por reclutamiento de menores en Antioquia. Un hombre fue condenado a 18 años y 10 meses de prisión por asesinar a su madre, al parecer, para robarle una alcancía. Ocupantes de un vehículo particular se salvaron de la muerte tras recibir varios impactos de bala por parte de dos hombres en motocicleta que intentaron asaltarnos en Belén. Expertos explican las razones que motivan a los jóvenes para consumir cigarrillo electrónico. La nueva ley podría desincentivar el consumo. Les contamos. Con 90 años, un estadounidense se convierte en el hombre más longevo que ha ido al espacio. Mantenimiento general y ajustes a zona mixta entre las tareas del Inder con el Atanasio Girardot para acoger el Mundial Femenino Sub-20 en agosto y septiembre. Sofía Vergara tendrá su propia estatua en su ciudad natal. El alcalde de Barranquilla anunció que estará al lado de la de Shakira. Descubriendo vidas llega al canal de los antioqueños para conocer los rincones mágicos de Colombia y explorar su cultura. Todos los detalles en minutos. ¡Gracias!